Y esta vez lo hacemos ahora, así que sí, con la cola de Torrejón de la Calzada y le toca el grupo a las adultas que nos van a bailar Siendo Miedo de Cali. Un aplauso fuerte para ellos. Miedo de Cali Un aplauso fuerte para ellos. 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 Un aplauso fuerte para ellos.